Un gustazo recibir a Alonso Cabral, recién desempacado hace dos años de Nueva Zelanda. Dos años. Te diré, eh, que... Oye, las horas te salgo una, las horas te salgo. Gracias, que con esa música nos entierren, pero saludos. Oye, te diré que, este... Falto tiempo, ¿no? O sea, ya estoy aquí, pero... Pero no, pero todavía no. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Llegué... ¿Jueves? Sí, jueves. Y todavía no, 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 es que está... De regreso es más complicado el jet lag. Estuve, fueron poquito más de dos semanas, dos semanas, dos días. Ah, sí. Y son 17 horas de diferencia. Oye, pues ya estuvieron tus vacaciones ahí, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? No, hasta les iba a pedir. Para adaptarte es una hora, supuestamente, es un día por cada hora de diferencia, ¿no? ¿Cuánto te falta? Son 17 horas de diferencia. No, 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 no. Algo larga, te encanta. Que se enlargue de una vez. Una hora por cada... Oye, qué mala onda de la selección, porque traemos buen equipo, ¿no? Yo todavía no creo que hayan hecho tan mal papel los mexicanos. O sea, me parece increíble que con ese equipo hayan jugado tan mal. Y bueno, responsabilidad es, por supuesto, del técnico Sergio Almaguer, pero también hay que hablar de los chavos, ¿no? Porque, mira, se quejaron mucho los chavos de que Almaguer, ya después de que termina la competencia, empiezan a salir cualquier cantidad de cosas, ¿no? ¿Les pegaba? No. No los dejaba de salir. No los dejaba de salir. Les pellicaba. No los dejaba de salir. No los dejaba de salir. Se quejaron de que hubo muchos que convocó de último momento y que no estuvieron en el proceso. Eso mata a un grupo, ¿sabías? Sí, después llames a peleas. Incluso algunos de esos fueron titulares. ¿El portero para el primer partido? Sí, pero Gudiño no estuvo en el proceso, a pesar de que está en Europa, está en el proceso. Orbelín Pineda no estuvo en el proceso y... Y acabó siendo titular. Y otra, es que cambia la forma de juego para meter a estos convocados. Jugaron todo el proceso, jugaron con dos centros delanteros y... Bueno, dejemos de lamernos las heridas de ese fracaso ripilante y nos vamos hasta... ¿Viña del Mar o Santiago? No, Santiago, ¿no? Ahí está el niño Mauricio Imay. El gran Mauricio Imay, ahí está. ¿Qué pasa, Mau? ¿Cómo estás? Abrazo. ¿Cómo andas? Con el gusto de saludarte, mi querido Amílcar. Pensé que te habías quedado perdido allá por Nueva Zelanda. Me perdí, pero no precisamente... En los brazos de una gorda. De chicharrón. Tranquilo. Tranquilo. Oye, Alonso, dicen aquí en la selección mexicana que tú eres la mufa, ¿eh? Que a donde vas pierde el tricolor. Este, pues a mí no me ha tocado doping positivo, no me ha tocado tampoco separación de jugadores, ni eliminaciones inesperadas, amigo, pero bueno, no, digo... O balazos también, no sé... No sé a quién le haya tocado todo eso. No sé a quién le haya tocado todo eso, pero... Igual, igual... ¡Empates con Bolivia! ¿Cómo has estado? Por Nueva Zelanda. ¡Bien! ¡Y eso se... ¡Y eso se toca en Chile! Todavía con el ánimo un poco sacudido, ¿no? Como el grupo, fíjense que después de lo sucedido el viernes anterior allá en Viña del Mar, regresó el equipo mexicano con ese sabor de derrota más que de empate, ¿no? Sabiendo que era un partido en donde se tenían que conseguir tres puntos sí o sí, sobre todo por el rival que se tiene esta noche. No estamos hablando de la selección local, de una de las selecciones más sólidas, más completas, que está participando en esta Copa América, como lo es la selección de Chile. Para esta noche se perfilan dos modificaciones por parte del tricolor. Juan Carlos, el topo de Valenzuela, iría en lugar de Rafael Márquez. El íbero sería el Cata Domínguez. Ese sería el hombre que sobraría y acompañado, por supuesto, de Hugo Ayala y el topo Valenzuela. ¡Válgame Dios! Adelante Raúl Alonso Jiménez iría el día de hoy en lugar de Eduardo Herrera, el futbolista de Pumas. Y esas serían las únicas dos modificaciones con relación a lo que se presentó el viernes anterior allá en Viña del Mar. Esta es la información de la selección mexicana. Está muy golpeado desde el primer partido de preparación acá en Sudamérica, que él frente a la selección de Perú. Es el Tecatito Corona. Hay que ver el día de hoy cuánto aguanta en el terreno de juego. Y es casi un futbolista al cual le han pegado y mucho. Trae cualquier cantidad de golpes en las dos piernas. Veremos el día de hoy cómo se comporta la selección mexicana. Parece claro el mensaje de Miguel Herrera. Hoy lo que se rescate es bueno y se jugarán la vida ante la selección de Ecuador el próximo viernes en Rancagua. Y querido Mau, ¿cómo viste ayer lo de Venezuela? ¿Cómo viste lo de Brasil-Perú? ¿Cuál es tu óptica de estos resultados? Mira, honestamente, lo de Venezuela no me sorprendió, ya que las individualidades de Colombia no pasan por un buen momento. Hablando de Radamel Falcao, hablando de Cuadrado, quizá James Rodríguez es el único futbolista que anda en mejor momento, porque así terminó la temporada en el fútbol de España con el conjunto del Real Madrid. Y lo de Perú, quizá sí me sorprendía hasta el minuto 93 cuando Brasil saca lo que tiene, esa calidad individual que en cualquier momento te marca diferencia y te resuelve la plana, te cambia el rumbo de un partido con un trazo perfecto de Neymar y después la forma en cómo se culmina la jugada. Pero sí, parece que esta Copa América podría ser la Copa América de las sorpresas. Yo sigo creyendo que a final de cuentas van a estar los mismos de siempre ya en instancias finales. Oye, Mau, ya escamoteando puntos para llegar a calificar la siguiente ronda, pues hasta es benéfico que no sumen Perú, que no sumen Jamaica, que no sumen... O sea, nos gustaría que hubieran empatado por ahí, pero nos conviene, ¿no? Sí, pero tampoco le conviene a la selección mexicana el empate entre Argentina y Paraguay. No, nada. Y mucho menos lo que sucedió entre Venezuela y Colombia, ¿no? Claro. Porque pensando en esto, bueno, pues hay que, por supuesto, pensar que Colombia por lo menos va a rescatar puntos de los siguientes dos partidos y con eso a lo mejor le va a alcanzar para avanzar a la siguiente ronda. Y de Argentina, Paraguay y Uruguay, seguramente de ahí también saldrá otro mejor tercero, ¿no? Oye, Mau, te quiero preguntar sobre la selección mexicana. ¿Qué pasa primero con Salcedo? En la defensa, no sé, me parece que sería mejor opción todavía por encima del topo. Y con Marco Fabián y Montes, ¿por qué no están como titulares? ¿Qué es lo que has podido ver, lo que platica Miguel Herrera al respecto o lo que se platica ahí? A ver, de Carlos Salcedo consideran que no es un jugador lo suficientemente rápido y por eso no han decidido ponerlo de inicio. En el caso del Chapito Montes, no anda bien físicamente, no está al 100. Y es que hay que recordar que le costó trabajo retomar ese ritmo físico y futbolístico después de la lesión que tuvo previo a la Copa del Mundo. Y en el caso de Marco Fabián, las oportunidades que tuvo en esta gira de preparación, desde aquel partido en Tuxla Gutiérrez, después el partido en Lima y después el partido en Sao Paulo, nunca la aprovechó, nunca aprovechó esas oportunidades, le costó mucho trabajo y no terminó de influir en el equipo mexicano. Y por eso deciden que tampoco vaya de inicio. Por supuesto que tanto el Chapito Montes como Marco Fabián se vuelven dos revulsivos sumamente importantes. Oye Mau, ¿no estaremos extrañando, aunque recientemente reaparecido a Juninho como naturalizado, que pudo haber jugado en vez de un buhoso donde tenemos allá arriba cualquier cantidad de opciones? El tema de Juninho es que se perdió toda la temporada con Tigres por lesión, ¿no? Creo que ahí sí era complicado poderlo considerar para este verano, ¿no? Si hubiera jugado la temporada con Tigres, quizá le hubiera alcanzado para tener un lugar en esta selección mexicana. Y en el caso de Buoso, fíjate que Buoso, a mí no me pareció mala su actuación el pasado viernes ante la selección de Bolivia. Creo que es un futbolista que aguanta mucho la marca, que desgasta al rival, que pelea cada uno de los balones. Es cierto, no es determinante, no es contundente, pero hoy en día yo les preguntaría cuántas opciones de ese tipo de jugadores hay en el fútbol mexicano. Yo te puedo decir nomás, arriba, con mejor temporada, la Chilindrina Álvarez en Tigres, que tiene todas las condiciones para haber sido considerado. Y la palmera arriba es que acabó haciendo la palmera. Bueno, pero en central, estamos hablando, por ejemplo, refuerzos de central, al que nunca ha llamado es a González de León, que no, que es tribunero, bueno, yo prefiero un tribunero que se la rife como él, que a veces a Hugo Ayala que tiene miedo. Sí, pero a Nacho González le costó mucho trabajo esta temporada. Mucho. Me atrevo a decir que fue de los peorcitos centrales del torneo. Más allá de la temporada que tuvo su equipo, ¿no? No, 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 nunca lo han llamado, porque aparte es un jugador que no le encanta a Miguel Herrera porque no tiene buena salida. Ese es el problema de Nacho González. Buena salida. Por eso llevó a Marco Fabián. Por eso llevó a Marco Fabián. Porque él sí tiene buena salida, ¿no? Tiene tres salidas por semana. Bueno, bueno, el ambiente es, lo veíamos en la nota que nos mandas, se sigue pensando en la calificación a la siguiente ronda, y aunque parece complicado porque Chile tiene un gran, gran, gran equipo, están en su casa, con el apoyo de su gente, todavía Miguel Herrera piensa avanzar, ¿no? Están, a veces, la intención, obviamente. Sí, 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 por supuesto, ellos quieren rescatar algo, lo que sea el día de hoy aquí en Santiago, si es un punto sería de lujo, ¿por qué? Porque en el presupuesto inicial, es cierto, tenías los tres puntos contra Bolivia, pero no tenías ningún punto presupuestado del partido de esta noche en Santiago frente a la selección chilena. Entonces, si rescatas uno, sería bueno jugándote la vida, como lo dijo el propio técnico ayer en conferencia de prensa, ante la selección de Ecuador el próximo viernes en Rancagua. Como ya les decía, llegó sacudido el grupo después de ese empate ante Bolivia, allá en Viña del Mar, llegaron aquí el sábado al hotel de concentración, pero rápido intentaron darle la vuelta a la página, sabiendo que el partido de esta noche es sumamente importante. Está bueno, pues bueno, pues bueno. Gracias, Mau, métete en su hienda y cómprate lo que quieras, se ve buena. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Esteban. Está haciendo frío aquí en Santiago. ¿Una chamarra? Y nos dicen que a la hora del partido va a bajar mucho más la temperatura. Pues una... La temperatura, perdón. Me mando a decir, dueño de Valdés, que te compres una chamarra. O te la hagas. Que te hagas ese favor. Sí, sí, porque ya... Bueno, luego les cuento. Ya son muchos días fuera de casa. Se ve que venden buena piel. No, 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 amigo. Buena piel en Chile. Abrazo, amigo, fuerte abrazo. Saludos a todos por allá. Saludos, gracias, saludos, buenos días. Seguro se queda en un barrio horrible y se va a parar un barrio padrísimo, ¿no? Está precioso ahí donde está, pero se queda en una... Mira, aquí está Toño de Valdés. Toño, ¿qué tranza, mi Toñito? ¿Qué pasa, Toño? Nada, amigo. ¿Qué pasó? Buscando a Alonso Cabral. Ah, mira, qué maravilla. Todo lo tanto. Muchas gracias, Toño. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Esteban? Toñito, ¿nos reforzamos hasta los dientes en el Atlante? No, bueno, ya empezamos a hablar del Atlante. Hasta los dientes, Toño. ¿Cómo le va a ser? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, mi Toño? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué tal se fue en el... ¿Qué tal se fue en el... ¿En el Face ayer? Yo me di a una cosa. Sí. En realidad, no para... No pública, pero en fin. Es que como Loret no lo deja hablar aquí, viene. Te da 15 segundos. Ahí, ¿no? Pero ahorita estamos aprovechando el tiempo. Toño, tú puedes venir el día que quieras. Gracias, amigo. Se agarramos a patadas a cualquier güey. ¡Lo retiramos! Ah, está bien, ¿por qué? ¿Lo retiramos? No, está bien. No, está bien. Viene regresando. Viene regresando. No se sabe. No se sabe a dónde fue. Que fue a la Roma, ¿no? Lo vimos llegar, pero nunca vimos a dónde acabó. No, normal. La verdad, Antoine, bienvenido a tu casa, ¿sabes? Amigo, bienvenido tú. Gracias, gracias. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. A mí muy bien. Creo que a los chavos no tanto, pero... Sí, no, qué lástima. Pero bien, muy bien. Muy padre. ¿Cómo extraño la época de los cachirules, hermano? Llevábamos unos señores bien... ...gandotes y chaval. ¿Y dónde está Rivera? Rivera murió. No, no, no. Pero lo increíble es que no se murió ahora. Se le ha vuelto hace tres años. No lo habían avisado todavía. Lo estuvimos caminando durante tres años. No, esta es la lucha, el rudo. ¿Ah, sí? Bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes, ¿eh? A tus pies. ¿Qué va a pasar con el Atlante? Nos reforzamos hasta los dientes, Toño. Sí, estamos bien. De la barrera... De la barrera tenemos niños héroes en la central. Exactamente. Agustín Nelgar. De la barrera lo extrañaría hoy en la Copa América. No, tampoco. A ese nivel estoy. Con esa central de hoy, el cata, el topo y el lugo Ayala, prefiero a la del Atlante. Como esté. No, madre. ¿Quién sabe? No, no, tampoco. Estamos exagerando un poco, Esteban. Estamos... Oye, ya que estás aquí, nos puedes arreglar esa lucha. Estás cruzando la escalera, por favor. Qué bueno, señores, ya no traigan la escalera. ¿Sabes cómo me decía el rápido esquivel? El robafocos. El rompefocos. Saludos. ¡Vame, Toño! Amigo. Sí, 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 gracias, ¿eh? Ahí te dejo eso, hijo. Gracias, gracias. Es que Toño ya trabaja en mensajería, entonces... Claro, sí. Se ayuda en las tardes aquí en... Anda repartiendo cosas y... Es de buena gente, ¿no? Un periódico el otro día. Muy chameador, Toño. Sí, oye, este... Pobre, no, no lo dejan hablar allá, pero bueno. ¿Qué le van a dejar el otro día, dijo? No, pues... Pobre Toño. Pobre Toño, sí. Eh, pero ¿cómo le rebuena gente a Juan Tabar? Sí, es bueno.